El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aprovechó la conmemoración de la toma del Palacio de Justicia para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligaba al gobierno colombiano a disculparse ante las víctimas. En nombre del Estado, pido perdón por el incumplimiento al deber de prevención con las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia. Por la violación de sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el acto se conmemoraba el 30 aniversario de la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia de Bogotá por parte de la guerrilla del M-19 el 6 de noviembre de 1985. Ante la toma y la captura de rehenes entre los que se encontraban magistrados y consejeros de Estado, el gobierno de Belisario Betancur organizó la llamada Operación Nariño. Unidades del Ejército Nacional y de la Policía Nacional pusieron fin de forma sangrienta al secuestro. Una toma durante la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entendió que el Estado colombiano no salvaguardó derechos humanos fundamentales de los desaparecidos y caídos. Cumplidos 30 años, sus familiares exigen saber. Los actos celebrados ayer en Bogotá forman parte de las medidas de reparación que la Corte obligó a realizar al gobierno colombiano. Las medidas mentales no se van a realizar al gobierno colombiano. Las medidas mentales no se van a realizar al gobierno colombiano. Las medidas altas necesarias son se van a realizar al gobierno colombiano. opoliano no se van a realizar al gobierno colombiano. La L media Argentinaاشicina dará el gobierno colombiano se van a realizar al gobierno coldostkalgt. La defensa del gobierno colombiano le Blickó. Las medidas de los actos concretos informacionуют las duras que el gobierno colombiano fue 붙 питat��ken auulator con Guardalla, pero se necesariamente sanatugat imatriz...